Empecemos analizando este helado, primero Jimmy disfrutándolo en cada contacto con su lengua y de pronto se ve obligado a tirarlo para entrar a un vehículo del cual no puede salir nada bueno. El carro se va y nos dejan con esta toma del helado tirado en el suelo, esperando ser derretido por el ambiente hostil. Y en el episodio siguiente, en la intro tenemos de nuevo ese helado de probablemente choco menta, cuando de pronto llega una pequeña hormiga exploradora, inocente y frágil. Al poco tiempo, llegan sus compañeras para tomar su parte, y quiero que te des cuenta de cómo se toma la molestia los productores de dejarnos con esta magnífica escena. Piensa en el tiempo que hay detrás de su producción, en la animación o efectos que le agregaron, los sonidos, etc. ¿Por qué crees que se tomarían tal molestia los productores de realizar dicha escena? Pues a pesar de que sea irrelevante un puñado de hormigas invadiendo un helado, los productores hicieron esa escena por lo que estaba a punto de pasar con nuestro abogado favorito. Estaba por conocer a nada menos que Lalo Salamanca. Personaje el cual sería bastante significativo en la vida de Jimmy, en el mal sentido de la palabra. Se que dicha escena tiene un segundo significado, el cual sería el pleito y la avaricia de la sociedad por el dinero y el poder, representando con color verde el dinero en el universo Breaking Bad. Además, cuando Jimmy termina su reunión con Lalo, le llama la atención como el helado está siendo devorado por las hormigas, y en su cara se le puede ver un tanto preocupado y triste al mismo tiempo, sabe que luego de su reunión con el cartel, ya no hay marcha atrás, como se lo hace saber Nacho mientras Lalo manejaba su carro clásico. Otro ejemplo con este tipo de escenas es con el tapón de Zafiro Añejo en la intro del primer episodio de la temporada 6, pero antes de verlo, primero nos cuentan la historia de Jimmy, vemos como su mansión está siendo desalojada y además, como el abogado guardaba objetos como recuerdos, a pesar de que no hayan sido buenos recuerdos. Se acabó, este es el fin de Saul Goodman, y qué mejor manera de mostrarnoslo que con su imagen siendo tirada a la basura. Después de eso, justo cuando nos preguntábamos por qué no salió ningún objeto o referencia a Kim, sale bruscamente del escritorio el tapón de este característico licor del universo Breaking Bad. Lo curioso es la toma que hacen en este objeto, un tanto parecida a la anterior mencionada del helado. Un objeto tirado en el suelo, que, aunque a primera vista parezca algo sencillo y sin sentido, realmente oculta un significado muy profundo. Además recuerda que cada que aparece una escena de este tipo, es decir, tirada en el suelo y con un enfoque cercano, significa que algo muy malo ocurrirá, como luego del helado Jimmy conociendo a Lalo Salamanca. Quien hasta lo que hemos visto de la sexta temporada, le hará bastante daño psicológico a Jimmy y Kim. Volviendo con la escena del tapón, sabemos que algo terrible le pasará al personaje de Kim Wessler, como para que Jimmy no guarde recuerdos materiales de ella, más que el famoso tapón. Nos muestran toda la mansión de Saúl y lo único ajeno a él es la ropa interior en la bañera, pero siendo honestos, es poco probable que sea de Kim, ya que sería raro en ella ese tipo de descuidos. Ni siquiera fotografías de ella, nada. Por lo que te aconsejo que vayas preparando las lágrimas para cuando nos revelen su destino. Y por último y siendo este el más evidente, tenemos el de la intro del episodio 3 de la última temporada. Recuerdo cuando vi el episodio por primera vez, y a pesar de que ya habían sacado antes intros un tanto raras, no puede evitar cerciorarme si es que estaba viendo la serie correcta. Y luego de ver la flor azul, la cual como dato curioso se llama, no me olvides, nos muestran el trozo de vidrio y el cincho siendo mojados por las gotas de lluvia. Y de nuevo tenemos un enfoque cercano en un objeto tirado en el suelo. Lo peor estaba por pasarle a Nacho Varga, por eso es que se tomaron la molestia de producir semejante escena, que, aunque no parezca tan complicada de realizar, realmente montaron todo un pequeño set solo para tener la toma perfecta. Entonces, analizando dichas escenas de objetos, verás que no están puestas ahí solo porque se veían bonitas, están puestas ahí porque seguido de eso se viene algo grave que, aunque no lo parezca de momento, será un gran problema en un futuro. La que me preocupa bastante es la que aparece en la intro de los últimos episodios de cada temporada. Por sí sola, la taza con el logo de la justicia cayendo al suelo y fragmentándose ya nos dice bastante. Y ahora recordando este tipo de escenas que hemos visto en este video, podemos deducir que algo muy malo va a pasar en ese episodio. Obviamente ocurrirá algo impactante por ser el número 10 de la última temporada, pero yo digo que preparemos a nuestros sentimientos para no llorar en dicho episodio al ver la intro de una taza rompiéndose. Y como dato curioso, se cree que los tres episodios sobrantes de esta última temporada, digo sobrantes porque todas han sido de 10 episodios menos esta, serán totalmente dedicados a Jin Takabiko culto en Nebraska, es decir, solo veremos escenas en blanco y negro hasta que se vuelva a poner el traje de Saul Goodman, como lo vemos en la imagen promo. Y este fue el pequeño análisis de los objetos tirados en el suelo. Sé que podría parecer algo un tanto rebuscado, pero recuerda que los detalles en cada toma es la especialidad de estas maravillosas series. Gracias por ver.